Y otra cosa son las papitas que tiene Cecilia Gutiérrez, porque el día 17, el 17 de noviembre, Mega ha dicho que va a anunciar a los artistas, la parrilla. La parrilla, me encanta la parrilla. Así es, van a hacer un programa especial para anunciar la parrilla de este 2025. ¿Es verdad que está Sting? Es que les tengo algunos adelantos. ¡No! ¡Me encanta el cagüín! Oye, pero espérate, Cecilia, lo que pasa es que el otro día se filtró una supuesta parrilla. Sí, no, no era real. No, pero es que era imposible. Sí, no, no era real esa supuesta parrilla. Era imposible, imagínate, así como que un día abría Cheyenne y cerraba... ¡Chakira! No, 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 ¿cómo se llama? ¡André! ¡André! Sí, no, no, era real. Lamentablemente era una parrilla ideal. O sea, soñada. Pero era el desde, partimos en eso, vamos a terminar en otra cosa. Vamos en lomo, íbamos en lomo vetado, vamos a sobre costilla. Igual, Mega este año quiere ser como más fiel a su público y hacer una parrilla más popular, con artistas más populares. No va a haber un número como de este año de Andrea Bocelli. Va a ser diferente, quieren marcar un sello con eso. Muy similar a lo que hicieron cuando ellos tuvieron el festival. Así que ya hay algunos artistas que ya sabemos que se han ido filtrando los nombres que van a estar en el escenario de la Quinta Vecana. Ya, ya, ya. Aprovechemos la Cecilia, entonces. ¿Me vas a sorprender? ¿Me vas a sorprender? ¿Todo lo que estaba haciendo? Porque si no se lo va a perder. Sí, me va a sorprender. A ver. Va a tener material para contar en su casa. Cecilia Gutiérrez. Entonces, los artistas que más fuertes suenan y que para ti ya estarían prácticamente confirmados, ¿cuál sería? Vamos a partir con el número anglo. Toma. Ahí está. Como lo decía colombiano, este sería el número anglo que se va a presentar sobre la Quinta Vergara. Recordemos que él subió a la Sinfónica en la última hora, en la que estuvo más de 100 músicos. Estuvo ya una vez en la Quinta Vergara. En 2011, ¿ven? Ya hace varios años. Sí. Y que no se quería llevar la gaviota y que dejó un revuelo. Es que ese es un tema porque los artistas anglos en general no saben de la existencia del premio. Ellos creen que van a hacer un concierto, no saben que van a un festival, no entienden la dinámica. Es bien complicado. Yo entrevisté hace un par de semanas a Daniel Merino, que es el productor ejecutivo del festival, y me decía que él envía videos a los representantes con resúmenes de otras presentaciones de artistas anglos para que conozcan cómo es la dinámica, pero parece que no ven el video. Porque él dejó las gaviotas. Ah, y les cuento que me contó ese día que Adam Levine, ¿se acuerdan? Que no quiso recibir los premios, se fue enojado. La manager escribió tres días después para pedirle que le mandara las gaviotas, por favor. Ah, ¿dónde le mandó? Y él le respondió que los premios se entregaban sobre el escenario, no después. Toma. Así que no se lo entregó. Mira, ¿quién? Muy bien. Sí. Muy bien. Toma, muy bien. Sí. Al segundo artista que sería parte de la parrilla de Viña 20, 25. Este a mí me encanta. A ver. Tiene una deuda pendiente porque la última vez que estuvo sobre el escenario cerró, salió muy tarde a escena, por lo tanto había muy poco público en la Quinta Vergara y él no se lo merece porque es de primera categoría. El señor Juan Luis Guerra. No, 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 ojalá que llueva café. En el campo. Se armó la fiesta, qué bueno. Sí, pues, fiesta, fiesta. Bueno, bueno. Qué buena, me gusta, me gusta. En la última, el 2012 que les comentaba, cerró, pero salió, tiene que haber, yo estaba y tiene que haber salido a escena como a las dos de la mañana. Ah, claro. Hacía un frío terrible. Cerrando, ¿era la última noche? No, no era la última noche, pero hacía mucho frío, salió tarde, entonces quedaba muy poco público. Oye, eso es verdad. Hace mucho frío en la Quinta Vergara. Ah, bajar gente de la galería a platea. Tuvieron que empezar a bajar gente de la galería para que se viera la platea más... No, pero yo creo que estos son números como para abrir la noche. De música a oreja. O sea, ¿cómo vamos a tirar a...? Mucha gente de radio sigue a Juan Luis Guerra. Pero Juan Luis Guerra, tirarlo a las dos, una de la mañana. No, esperemos que abra a las diez. Pero también, es que a mí esa hora, salir a las dos, dos y media de la mañana, no sé ustedes, pero es como medio falta respeto para el artista, ¿no? Sí. Pero ahora se han acotado, se han acortado los shows precisamente para que eso no suceda. Claro. No es un concierto. Porque en un minuto era el chancho la cosa. Porque habían artistas que pensaban que era un concierto y que estaban dos horas y media, pero no, no es un concierto, es un festival donde hay varios artistas, por lo tanto los tiempos tienen que ser más acotados. El público cuesta que entienda eso. ¿Es verdad que cantan entre 12 y 18 canciones cada cantante? Sí. Vamos a ir con un artista chileno, con un grupo chileno. ¿Chileno? Sí. ¿Grupo? ¿Grupo chileno? Un grupo chileno. A ver. Que también ha estado sobre el escenario de la quinta, pero que ahora vendría a ser un poco el símil de lo que fue el año pasado, los bunkers, y son los tres. Los tres. Buenas, son buenazos. Me gustan. Buenazos los tres. Todo hacía sospechar que después de los bunkers iban a llegar los tres. Sí. O sea, desde febrero ya sabíamos. Pero mira qué buena. Buena. Ah, espérate, y viene con la formación original. Con la formación original. Roberto Lindo, Ángel Parra. Ah, mira, y además ellos están preparando el Camino a Viña porque entiendo que están haciendo muchos conciertos. 2014 fue la última vez que se presentaron. Hay otra artista chilena que también cae de cajón que se presente porque además es rostro de mega. Ah. Ah, y le fue súper bien cuando estuvo en el festival. Es muy querida. Sí. María José Quintanilla. Sí. También es momento que se presente ya, ¿no? Sí. Sí, está bien. Está muy bien. Ella es muy talentosa. Qué bonito. Está muy feliz. Está muy bien. Hay una deuda pendiente con una artista chilena también que esperamos que en esta oportunidad se salde. Ya habían, yo sé, conversaciones con ella avanzadas para que se presentara este año porque ella había dicho varias veces que no sabía por qué no la invitaban al festival. Había estado con Karol G, pero no había estado solitaria hace mucho tiempo. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Voy a aplaudir a ti. Ya sé quién es. Sí, pues. Sí, la amo. Yo también ya sé quién es. Ya sé quién es. La amo. Prefiero ir a verla ella, Castín. Sí, total, total. Miriam Hernández. Miriam Hernández. Miriam Hernández. Miriam Hernández. Vamos suerte. Cierto, Miriam. Esta mujer tiene talento de sobra. Es un karaoke, ¿no? Sí, es karaoke. Sí, es karaoke. Miriam Hernández es un karaoke de principio a fin. No, es que sabes que yo quiero destacar algo de la música de Miriam Hernández. Que para aquí estamos con cosas hechas de menos en la música actual. Es la mujer que le canta al hombre, pero de forma romántica, cariñosa, una mujer enamorada. Nos hace sentir querido. ¿Por qué me dejaste por otro? 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 Yo aquí yo estoy casando a Romero y tú, chao. Por fin, alguien. Qué endro malnacido y la cuestión en cambio de ella. No como Paquita, la del barrio, la rata y punta. No, no, no. No, no, no. ¿Verdad? Gracias por tanto. Paquita, la del barrio. Gracias por tanto. Una reivindicación para los hombres. Es verdad. Que venga el amor. La única mujer chilena que nos trata bien. Eso. No, no. La única. No la única. No la única. Lávate la boca. Con jabón. Lávate la boca. Ahí está tu madre también. No, ella es más querida. Además, ella sí. Y muy querida por la gente, ¿no? Sí. Y hace mucho tiempo que el público la estaba pidiendo. Ella también. Pero está confirmada, confirmada, confirmada. Nada es confirmado hasta que aparezca el anuncio. Hasta que se anuncie. Ah, ya, ya. Estos son nombres que se han sabido que están en conversaciones. Obviamente, Megan nos va a tener sorpresas, sí. Obvio. Nos va a sorprender, sí. Pero estos son nombres que han ido sonando fuerte. La firma de cada uno, lamentablemente, no la tenemos. No la tenemos, no. No, po. Mira. Estupenda de la Miriam, ¿no? Sí. ¿Le pediste alguna foto? ¿Le pediste una foto a la Miriam? Sí, una vez la entrevistamos en un noticiero. Y, por supuesto, ¿qué es? Foto. Es encantadora. ¿Cómo le dijiste? Es que la Miriam es encantadora. ¿Cómo le dijiste? La Miriam es encantadora de llamar a la Miriam. Y es tan amorosa, además. Es un amor. Es un amor simpática. Es un amor, muy encantadora. Siempre igual. Así que esos son los nombres, chiquillos, que están sonando fuerte. No, Cecilia, ya. Ya, ya, ya. Estos son así como súper, súper, hiper confirmados. No sé si súper, yo no me quiero casar después. No, po. Pero sí son nombres que han sonado muy fuerte, con lo fuerte. Si han tenido conversaciones. Estirán algunos que suene menos fuerte. Algunos que podríamos nosotros ilusionarnos también para tenerlos sobre la Quinta Vergara. Ay, me ponen en aprieto. Sí, sí, me encanta que pase eso. Lo que pasa, Cecilia. ¡Vamos! Mi WhatsApp no para de sonar, además. No para de sonar. Es que así como hablábamos de una mujer muy romántica, hay un hombre extremadamente romántico. Con ese aspecto así como de... ¿Que es chileno? No. ¿No? Ah, bueno, no. ¿Cómo decirlo? ¿Es caribeña? No, hombre, hombre. Ah, es hombre. Ah, con esa, con una facha de galán. Súper. ¿Es mexicano? ¿Ha venido ante el festival? ¿Es mexicano? ¿Ha venido al festival? Ay, que no me acuerdo si ha venido al festival. Parece que sí. ¿Quieres ser torero o no? No. ¿Es mexicano? Le quiero preguntar a la Cecilia. ¿Está recibiendo información, Cecilia? Sí, me está decimiendo. Pero antes de que me... Antes de que me diga eso. Me dicen que no nos castemos con los nombres porque Mega tiene muchas sorpresas. No, está bien, pero es lo que está sonando ahora. Sí, ella. Pero si se traen, por ejemplo, a Miriam Hernández para que sea una mujer romántica cantándole a los hombres, ¿podría ser que las mujeres, esperemos también sobre el escenario, a un Marco Antonio Solís? Sí, porque además él viene a hacer dos conciertos a principios de febrero en Chile. Y efectivamente se confirmó hace un par de semanas que había recibido un llamado de la producción de Viña para invitarlo al festival. Eso es real. Que hubo una invitación, no sé si habrán cerrado, pero sí, y coincide con la fecha de su gira. Porque él va a estar justo en febrero haciendo dos conciertos en Santiago. Sí. Podría ser... Él es un buen número. Pero un buenísimo número. A las damitas le va a cantar a las damitas. Sí, sí, totalmente. Y si fuese así, ¿tú lo dejarías el mismo día que Miriam Hernández o no? Yo a Miriam Hernández la pondría como en una noche de mujeres. Solo con artistas nacionales. Ah. Como la María José Quintanilla, ella y una mujer humorista como la Chiqui Aguayo, por ejemplo. Sí, yo haría una noche de mujeres, obvio. Sí, una noche femenina. Claro, porque así matas dos pájaros de un tiro. Así es una noche chilena. Femenina, claro. Chilena, femenina. Chilena, femenina. Y con eso estás. Sí, bien, me gusta. Me gusta, tu ángel malo me gusta. Sí, ¿quién más? ¿Qué otra pregunta tienes, Itapri? Ya, ¿qué información te llegó al teléfono? Muy bien, Victoria, no. Sí, no, no, no. ¿Cecilia te escriben de otros canales? Sí, me escriben de otros canales. No te puedo creer. Sí, obvio. Oye, si las fuentes de la Cecilia son... Es que tiene un canal, de hecho una amiga mía te sigue. ¿En mi canal de difusión? Sí. ¿Y tú no la sigues? Es que yo no sabía que tenía ese canal de Cecilia. Es un canal de Cecilia. Pero aprovecha de comentarlo. Aprovecha. Para las papitas, las papitas. Ah, las papitas, ya. Las papitas, ahí. Se van lanzando en el canal de difusión. Sí. Oye, pero ¿les gusta cómo se va armando? Al menos... Sí, me gusta. Al menos hay artista latino. Nos faltan al menos... ¿Cuántos artistas deberían ser? Doce. Dos por noche. Dos por noche. A mí me gustaría... Malos humoristas. Y de humoristas, ¿y de humoristas quiénes está? ¿La Chiqui Aguayo? De humoristas, sí. La Chiqui Aguayo estaba muy avanzada en conversaciones. Edo Caroe también. Él es bueno. Sí, Edo Caroe tenía algunos temas con la televisación de su show, porque su show es muy masivo, le va bastante bien. Entonces, que lo televisen. Hay problemas con eso. Qué mala rutina. Pero claro, qué mala rutina. Pero a todos les pasa bien. La producción de efectiva alquería sí o sí a Bombofica también. ¡Ah, buenazo! ¡Qué segura sandía cala! ¡Buenazo! Acuérdense que él no me hizo el año pasado. Hubo polémica. Acuérdense que él no me hizo el año pasado. ¿Por el Bombofica te acordás que hubo una polémica el año pasado? Porque encontró que le pagaban muy poco. Claro. Muy poco y fue al muero. Le dijo, ah, pero aquí yo me voy al verdadero festival que él no muere. Exactamente. Y se fue al muero. Así como una cuestión. Sí, bien. Pero ¿sabe qué?